Hay sucesos misteriosos que para muchos son una señal, como por ejemplo la Santa Compaña en Galicia. La leyenda cuenta que quien la ve está recibiendo la noticia de su propia muerte. Esta es la historia de dos mujeres que presenciaron la fúnebre comitiva. Noche en el Monte Gallego. En medio de la oscuridad, criaturas de otros mundos se convierten en presencias. ¿Y quién puede asegurar que no sean tan reales como nuestro propio miedo? Invierno de 1958. Josefa regresaba a casa con su madre después de visitar a una vecina. Bajaban por el camino de detrás del cementerio cuando, al llegar al cruce, un ruido de pasos les obligó a detenerse. Fue entonces cuando contemplaron la visión que quedaría para siempre grabada en sus corazones. Una profesión de unos diez hombres avanzaba entre la oscuridad de la noche. ¿Por qué iban vestidos con una túnica que les cubría el cuerpo y se tapaban la cara con una capucha? Los extraños profesionarios pasaron rozando a las mujeres. La madre, presa del terror, apretaba a Josefa contra su pecho indicándole que no hiciera ruido. Al final de la comitiva marchaba una mujer. Era la tía preciosa, vecina de Josefa. Llevaba en la mano un palo y en el pecho un colgante que emitía una señal luminosa. La tía preciosa pasó a su lado en silencio, como un alma en pena, y continuó su atormentado caminar con el resto de la compañía. Josefa asegura que llevar un mendrugo de pan le salvó en ese momento la vida. Según la tradición, quien tiene las manos vacías al encontrarse con la santa compañía, hará bien en no aceptar el pan de los muertos, porque entonces le obligarán a caminar con ellos en su fúnebre cortejo. Cuenta la leyenda que cuando un vivo acompaña la procesión de los fallecidos, es esta la peor de las señales. Sus días están contados. En el caso que narra Josefa, la maldición se cumplió también. Pocos días después de su encuentro con la santa compañía, la tía preciosa halló su destino. Los vecinos del pueblo aseguraron que un rayo entró por la ventana de su casa y la fulminó en el acto, dejándola sin vida en el suelo de la cocina. Aunque en ese momento no podía entender con claridad lo que estaba ocurriendo, Josefa intuía que había sido testigo de un suceso extraordinario. Han pasado los años y la niña que vio la procesión de las almas ha aprendido a vivir con aquella imagen que sólo una vez se cruzó en su camino. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de contemplar a las almas del purgatorio. Según la tradición, sólo los niños a los que el sacerdote, por error, bautiza usando el óleo de los difuntos, poseen el extraño don de cruzarse de adultos con la mágica aparición. Almas en tránsito en busca de su morada final o luces de contrabandistas que la idiosincrasia, de una tierra aislada, convirtió en leyenda. Lo único cierto es que testimonios como el de Josefa colocan un interrogante en nuestro entendimiento.